Dios es amor Él nos escogió desde el principio Que a su Hijo dio por justificar nuestros pecados Nada, nada nos separará del amor de Dios Nada, nada nos separará del amor de Dios Dios es por nosotros, no hay que temer Más que el vencedor es hoy somos poder Nada, nada nos separará del amor de Dios Si amamos a Dios, también en los amos Porque Él es amor, Dios es amor Si en mí está Dios, ya nada temor El perfecto amor no tiene temor Yo amo a Cristo Nada, nada nos separará del amor de Dios Nada, nada nos separará del amor de Dios Ni espada, ni muerte, hambre o desnudez Angustia, peligros, ni persecución Nada, nada nos separará del amor de Dios Dios es amor Dios es amor Dios es amor Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual, estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Y ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Gracias por ver el video